Bueno, muy bien, seguimos en el programa, programa realmente de primera división, con temas fuertes, fuertes y ya está para cerrar broche de oro, también con un tema muy fuerte, estamos en la Premier League hoy jugando y está el doctor Gustavo Subía, no sé, capaz que con Gustavo Subía tendríamos que decir que estamos en el Carnegie Hall, podría ser también, pero materia por la parte musical, pero por la parte parlamentaria podemos decir que estamos en la Ligas Mayores. El artículo 28 de la ley 16.698 de las investigadoras dice que si hay presunción de delitos, se aconseja pase a justicia penal. Caso FENAPES, comisión investigadora que usted, bueno, integró, ¿hay entonces indicios penales, hay presunción de delitos y va a la justicia penal? Sí, hay presunción de delitos en cumplimiento de lo que marca la Constitución una vez hecha la investigación que la hicimos, con las enormes dificultades, se imaginará, de manipulaciones políticas, gente que no le va a hablar, bueno, pero se hizo, ahora se le da vista a los interesados por 20 días y oportunamente va al plenario de la Cámara, que es la que decide, el que decide, el que decide es el plenario de la Cámara, si va o no va a la justicia penal. Nosotros encontramos abundantes, abundantísimos indicios de comisión de delito, como la palabra es la que utiliza la Constitución para eso de darle vista, habla de los inculpados, la Constitución dice así, se presume que la investigación tiene que en prima facie, como se dice jurídicamente, en principio, hablar de personas, no puede decir, damos vista a puntos suspensivos como aparentemente quiere FENAPES. Lo que FENAPES quiere es marear, obviamente marear, porque hubo un certificado que se realizaba para muchos docentes, donde se citaba la existencia de un convenio, que el convenio no apareció, era como la película ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el convenio? No aparece el convenio, así que se estaba falseando la realidad. Eso y mucho más. Yo ahora estoy acá metido entre ocho libros de derecho haciendo lo que va a ser el informe final, sin prejuicio de escucharlos también a ellos. Estoy lleno de papeles, no he levantado mis asentaderas de esta silla ya hace muchas horas, y bueno, estoy trabajando, estoy trabajando, y los muchachos de FENAPES no quieren, obviamente, no quieren que trabajen como usted muy bien dijo, el 28 dice que si hay presunción de la existencia de delitos, la comisión aconsejará el paso y los antecedentes a la justicia penal a los efectos pertinentes. Pero tenemos que decir quiénes, si no decimos quiénes, bueno, la justicia penal dice, viene a hacer una denuncia en blanco, no, hay que decir quiénes, y la presunción de delitos, la última palabra la va a tener la justicia penal. Podemos decir, doctor, que esta investigación forma parte de una prerrogativa que la Constitución establece al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, los diputados no solo legislan o elaboran leyes, sino que también llevan a cabo investigaciones, porque tienen una función de control del Estado, de contralor, tanto al Ejecutivo como a empresas estatales o a entes públicos. En este caso se inició una investigación judicial por esas horas que se argumentaban que provenían de un convenio, horas sindicales, horas de licencia sindicales, que extralimitaron muchísimo, como se pone, con varias sí, muchísimo lo que tendrían que ser horas de licencia, perjudicando al uno, perjudicando al país en sí, nos cobraron mucha plata, y parece que fue sistemático, según Schipani fue sistemático, hay más de 130 docentes en 70 liceos del país que han llevado a cabo esta práctica deshonesta. Ahora, pregunto, esto para enmarcar al público que tengan idea de lo que estamos hablando, ¿en qué contexto? ¿Tienen nombres propios de esta denuncia penal? Es decir, son indicios muy fuertes de presunción de delito que ustedes han investigado, con nombres propios, y tienen que denunciarlos a la justicia penal, es así. Pero, me permito, nosotros estamos citando los dirigentes operativos de FENAPES. Puede haber oportunamente el fiscal interviniente, puede entender que hay mucha más gente vinculada a estos ilícitos. Lo que pasa es que no vamos a hacer una formulación in totu. Por ahora estamos apuntando simplemente a quienes efectivamente firmaban esos supuestos certificados de dar fe de cosas inexistentes. La justicia penal, como sabemos, yo estuve del otro lado del mostrador, como justicia penal, puedo entender que hay muchas más cosas, pero tenemos que dar algunos indicios. Y así estamos estableciendo indicios claros que se dieron en el marco del abuso de esas certificaciones truchas, para decirlo claramente, cobrando la platita, porque se cobraba la platita, le daban licencia a usted que la utilizaría en la actividad sindical o no, no sabemos, porque hubo de todo tipo de abusos en cuanto al número de horas y demás, y después se cobraba la platita y se le mantenía el presentismo. Muchos directores nos dicen, fuimos sorprendidos en nuestra buena fe cuando aceptábamos que venían con los logos, con los colores del PIT-CNT, de FENAMES, venían firmados, invocaban un convenio. Venían con sellos, membretadas, como un documento oficial. Doctor, dos preguntas. Dos preguntas. Una es, usted dice que en pleno, el poder legislativo en pleno, el plenario legislativo decide si esto pasa a la justicia. ¿Por cuánto decide? ¿Cuál es el porcentaje? Por mayoría, por mayoría, por mayoría en la Cámara. Va a determinar. Pero a ver si se entiende, ¿qué buscaría FENAPES hoy? Que nos tiró toda la estantería. Y me quedó la segunda, me quedó la segunda. Olivera, ¿se acuerda de Olivera? ¿Usted le vio la cara? Porque ¿se acuerda que habló con la Comisión de Investigación del Frente Amplio? Pero cuando después fui a hablar con usted, la Comisión se levantó y se fue. No, le vi la cara porque él fue a hacer su discurso. Cuando lo fui a interrogar yo, que levanté el dedito, se fue. No quiso soportar el interrogatorio. Ahora, Olivera dice que el convenio está ahí. Dice que está en la web y publica un papel, no sé. No, no. Escúcheme, me lo tomo a risa porque ya a esta altura no cabe otra. Olivera estuvo dos horas y media para decir que el convenio estaba. ¿Sabes lo que hubiera sido? Sacaba el papel, el convenio, y me lo agregaba así y me callaba la boca. Estuvo dos horas y media citando la OIT, citando una serie de manifestaciones, sí que existían de voluntad, meras manifestaciones, lo que se llama preacuerdos, lo que es la actividad entre las partes cuando van a contratar, que primero conversan y después contratarán o no contratarán. Pero no tendría incontinencia urinaria o algo y se estaba apurado, tenía que ir al baño o algo porque se levantó y se fue, porque dejar un papelito de eso no cuesta mucho, le hubiera dejado el papel, el documento. Vamos a los hechos que todo el mundo conoce. Cuando usted debe plata, si va a pagar, se acerca a su acreedor, abre la billetera, saca el billete y le paga y eso se acaba en 30 segundos. Cuando usted no va a pagar, hace dos horas y media de argumentaciones, va, viene, bueno, eso es lo que están haciendo. No existe el convenio y bueno, si no que se agregue, lo que existen, a ver si nos entendemos, son eventuales conversaciones que hubo entre secundaria y los gremios en la época. Ojo, que después vieron la luz en otro convenio. A ver, este cero, el de FENAPES que están invocando ahora, el trucho, y hay uno que sí, es posta, hay un cero a uno. Bueno, el que es posta el convenio del año 2007, febrero del 2007, es un convenio que marca horas, pero previamente tasadas, de cuándo se puede utilizar cada docente en cada año. Eso se ajusta al reglamento docente, que se tienen que fijar las horas previas. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen que estar avisados, y también los directores del oriceo, de saber que ese profesor titular va a faltar en tal y tal fecha, e incluso da la posibilidad de asignarle a un docente suplente. Eso no ocurrió. No ocurría. El sistema este, es como, imagínense que esto fuera un blog. Tengo aquí hojas firmadas por dirigentes de FENAPES, acreditando que hay un convenio. Y van sacando las hojas, iban sacando las hojas de a una, pim, 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 y entonces se presentaban en un cero de acuerdo a lo que era necesario. No tiene nada que ver, esta manipulación, la califico de cero, con la calificación de un convenio que decía, bueno, el docente XX va a tener en el año lectivo un total de 15 horas para actividad sindical, marcada previamente en función de un convenio firmado. No tiene nada que ver. Pero estamos viviendo en el mundo contemporáneo cada vez más, en el mundo donde cada uno dice lo que quiere, lamentablemente. Estamos en el mundo de María Elena Walsh, el reino al revés, y algo de Alicia de País, las maravillas. Venimos en ese mundo desde hace unos 30 siglos, 40 siglos, pero últimamente, aparentemente, últimamente lo estamos sintiendo más. Hay una sobredosis, parecería. Hay una sobredosis. En este mundo que no sabemos si estamos, si para el próximo viernes vamos a hacer entrevistas, porque Putin está con el dedo. Está todo el tiempo con el dedo. Camacho aprente el dedo en esa locura, que lo defienden a Putin todavía ciertas ideologizaciones latinoamericanas, defienden al maestro este. Al terrorista internacional. Al terrorista. Es un terrorista. Está haciendo actos de terrorismo. Jurídicamente hablando. Sí, sí, sí. Es el terror como mecanismo de comprensión de sus ideas. Pero bueno, en este mundo de locura, ahora defendemos a Chávez, decimos que Cuba es una democracia diferente, y decimos que el certificado, el convenio existe. El convenio existe. Hablo dos horas y media y no saco ningún papelito para decir aquí está, pero el convenio, no se preocupe. Vio que ahora está de moda. Habría que ir o llamar por teléfono pronto, de pasada. Sí, digo yo a Lucía Topolansky, que capaz que lo vio. Que le parece que lo vio. Capaz que lo vio por ahí. Capaz que lo vio. Además, si es de izquierda, no es corrupto. No se olvide de eso. Bueno, eso es muy importante. Pero eso es del egregio pensador Raúl Sendik, que establece una especie de dogma. Es un dogma de fe. Es un dogma de fe. Si es de izquierda, es buena persona. Si es sindicalista, no es corrupto. Si es de izquierda, no es corrupto. Si vota el Frente Amplio, no es corrupto. Bueno, vivimos en esos dogmas de fe, de locura, y lo que hubo fueron diez meses con muchas tristezas. Hubieron personas importantes de la administración anterior que no concurrieron a la comisión para defender sus ideas. Eran responder preguntas. María Julia Muñoz no solamente hizo una serie de vicisitudes de avisar en el último minuto. En el último minuto, o pasada todavía la hora en que había sido citado de que no iba, sino que articuló una serie de baterías contra la comisión, diciéndole, en lugar de investigar estas cosas, ¿por qué no se dedica a investigar a tales otras? Que, por supuesto, siempre hay cosas que funcionan mal. Usted imagínese ir ante el juez. Pero ella debe ser, es docente, tiene voluntad, claro, porque fue ministra de Educación, los está educando. Pero por otra parte, también faltó, faltó también el segundo José Pedro Varela, Wilson Neto también, el segundo José Pedro Varela. No, no, pero lo lindo era que faltaban, pero nos decían qué tendríamos que hacer nosotros. Es decir, en el colmo, en el colmo de la fraternalia. Fue ministra de Educación, le está diciendo cómo tienen que hacer las cosas. Son increíbles. Nos decían, no, no, y lo más lindo, nos decían, además mi testimonio no sería importante. Y nosotros, ¿y quién es el testigo para decirse? Usted se imagina que le dicen al juez, no, 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 juez, no te voy, porque mi testimonio no es importante. Bueno, ahora cuando el fiscal Percival exite a otro militar retirado, el abogado se tendría que avivar y decirle, no, no es importante el testimonio. No es importante, el testimonio no es importante. Entonces, la ley de comisiones parlamentarias, lamentablemente, o no tan lamentablemente, es un tema a discutir de futuro, tiene una serie de imposibilidades de poder ejercer la presión sobre las personas para que concurran a ella, a declarar. Yo creo que está bien que, en general, puedan no concurrir la persona que no lo desea a una comisión investigadora, porque no es parte del Poder Judicial, pero los funcionarios públicos sí tendrían que comparecer. Es una vergüenza que un funcionario público, en funciones, como hemos tenido el caso del profesor Landoni, estando en funciones, se niegue a dar su testimonio a una investigadora. Yo le agregaría que los que no estén en funciones, pero que cumplieron funciones de Estado, también. Porque me parece que habría que reformular ahí el concepto de la cooperación con el Poder Legislativo en su actividad de control del Estado. Tiene varias puntas, tiene varias aristas. Pero me parece que es un punto a revisar, por lo menos para verlo. Yo, lo que estaría cierto en este momento es que un funcionario público en funciones está obligado a dar su testimonio a una entidad republicana como es el Parlamento. Las otras situaciones pueden ser discutidas. Y quizá acotar, en respecto al otro, quizá acotar el tiempo. Quizá en el último periodo de gobierno precedente, los funcionarios del periodo anterior, porque son cuentas y son situaciones de poder, instrucciones administrativas que están muy cerca en el tiempo. Quizá ver esa racionalidad. No se imagina usted, Rubén, lo que es muchas veces la locura adentro de esas comisiones, teniendo que estar permanentemente soportando articulaciones de tipo política para enfrentar acontecimientos de tipo jurídico. Es terrible. Bien decían, cuando la política entra por la ventana, la justicia sale despavorida por la puerta. No recuerdo ahora las puertas y ventanas a quién eran imputables. Pero cuando lo político, razonamientos de tipo completamente fuera de contexto jurídico, estaban siendo permanente evacuados. Y le digo sinceramente, de corazón, que a quien está en actividad política se le puede creer o no cuando hace ese tipo de manifestaciones. Pero tratamos, porque teníamos además sobrados elementos de articular todas las garantías para quien concurría. Nos dejábamos hacer la exposición libremente que deseara. Tuvimos algunas exposiciones de dos horas y las soportábamos. Pero después había que contestar las preguntas que les hacíamos. ¿Dónde? Usted sabe que la modestia no es uno de mis fuertes. Pero las preguntas, muchas veces cabía que las formulara yo porque era el que tenía más experiencia en esta materia interrogatoria. Siempre, o básicamente en casi todos los casos, inició los interrogatorios. Un rapto de racionalidad quedó. O sea, un ex fiscal que esté cumpliendo función de diputados se supone que está en el orden de la tapa del libro. Bueno, es el que más sabe preguntar. Tiene expertise. 35 o 40 preguntas de promedio teníamos. No era necesariamente un momento muy alegre para quienes tenían algunas cuentas en el olvido. Y por eso el caso paradigma fue de Rivera. Hizo su speech. Hizo reposición de dos horas y media. El convenio no apareció. Se levantó y velozmente se retiró de la sala con su abogado atrás que me decía ya contestó. No, no contestó nada. No contestó las 45 preguntas que tenía yo organizadas para preguntarle y que hubiera tenido todas las garantías para dar todas las respuestas que quisiera porque no era interrumpido. No era interrumpido, por favor. Que quede claro. No era interrumpido ningún testigo en sus respuestas. Se les permitía dar una respuesta de un minuto, cinco minutos o una hora como testigos que les dieron. No era interrumpido. Pese a ello decía que no había garantías y no quisieron contestar. Si una característica tiene el Parlamento es que es muy democrático nuestro país. En ese sentido nos tenemos que apreciar a los uruguayos que es un Parlamento totalmente abierto. Pueden argumentar lo que tengan que argumentar. No están ante un tribunal inquisidor. No tiene ningún sentido. Que hagan lo que hacen. Yo creo que desde la lógica lectura política porque fue un acto político luego de Oliveira es antidemocrático lo que hizo. Desde la lógica política. Es el irrespeto de la institucionalidad. Yo no me someto a lo que la Constitución manda. La Constitución habilita. No me someto a lo que la Constitución manda. Hago lo que quiero. Voluntarismo. Y es directamente proporcional. Esa conducta a la falta de razones. Cuando las razones están, usted se queda y explica. Cuando las razones no están, tienen clarísima conciencia de que la embarraron. Entonces usted patalea. Ahora dice la fórmula. La fórmula es persecución sindical. Ese es el formato. Como en el medioevo era herejía. Ahora es persecución. Usted dice... Pero ese es el recetario marxista que está instalado en la región. Vio que Cristina Kirchner lo mismo. Lula da Silva lo mismo. Dilma Rousseff. El recetario ya lo tienen a nivel regional. A nivel continental. Eso es así. Pero es cómico. Es cómico ya. Usted se opone a algo y dice... Eso es persecución sindical. Todo es persecución sindical. Es la locura. La locura que estamos viviendo. Bueno. Esperemos. Yo sigo trabajando acá lleno de libros. Tengo un montón de... Vamos. La seguimos en la próxima. Empezó la actividad legislativa. Terminó el referéndum. Ya pasó el último ciclista. Empezó todo esto. Ustedes están encaminados. Está ese proyecto que habíamos hablado en principio con el doctor Colman y el doctor Luz. De la reforma del Código de Procedimiento Penal. ¿Quedará para la próxima nota? Si le parece. Porque hay mucho para hablar. Muy difícil. Sí, sí. Para el futuro. Muy difícil echarle mano a algo que, si bien no da garantías en muchos aspectos, es, digo, lamentablemente, entre comillas, eficiente. Porque se hace una justicia rápida, que estábamos también procurando. Entonces, va a ser difícil echarle mano, pero vamos a poner todas las neuronas para lograr un equilibrio que se ha perdido en el procedimiento penal. Y en otros temas, yo también estoy mirando acá los minutos 58, 30 segundos. En la valoración de la prueba a la luz de la perspectiva de género. Tema que me interesaría muchísimo. Es muchísimo echarle el diente porque estamos desbalanceando el Estado uruguayo con nuevas perspectivas y violando los principios constitucionales de equidad que tiene que haber. Hay muchísimos temas que vamos a ver. Vamos a ver. Tomo nota de ese tema. Ya tomo nota de ese tema y en la próxima tocamos este tema que usted plantea. Ya vamos por ese lado. Doctor, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias a usted, Rubén. Nos vemos entonces. El doctor Gustavo Subía, diputado por el Partido Colorado. Tercera vía, su propio movimiento. Nos vamos. Nos vamos para reencontrarnos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana y preguntarnos en dónde estamos. Chau.